Hey, ¿qué pasa familia? Por acá me dice que el dealer que estoy aquí en la música, en el 101. La primera vez que fui al estudio, me acuerdo, no fui ni al estudio, fue como en casa de unos panitas que tenían como un seteo para grabar. Tenían una diadema y lo sabes que la diadema traían como un micrófono. Entonces ellos colocaban eso para grabar y colocaban como una sábana así estirada, muy buen antipop. Y ahí fue como que grabé mi primera canción con ellos y ya de ahí, bueno, como que empieza el gusto. Mi papá canta vallenato. De ahí viene también mi gusto por el vallenato, mi gusto por mostrar de dónde soy mis raíces, mostrar la música que me gusta, que es el vallenato. Y bueno, creo que lo estamos haciendo bien, la verdad, como que se me ha dado muy bien, la verdad. Le doy gracias al ser compositor que me ha ayudado a abrir muchas puertas para más. Trataba de llevar muy los dos proyectos, como que se empujaran las dos sagas, como que la verdad, súper feliz con todo lo que está pasando. Trabajando muchísimo, obviamente, como que es el doble ahora lo que hay que hacer. Entonces como que yo bien lo recibo con mucho amor también. Puede que hoy lance un reggaetón, mañana puede que lance una bachata, no sé, como que siempre es como que me sienta yo también con las canciones. O sea, como que yo siento que uno tiene una relación como con las canciones también. Entonces como depende cómo esté mi mood o cómo esté yo como persona, quiero lanzar esa. Así, así va a ser siempre. Con Faye fue hace como mes y medio por ahí. Yo también le escribía a Ferch y todo como que, mira, algún día voy a hacer una canción contigo. Guarda este mensaje para cuando se haga realidad. Y así fue como que esto es consecuencia del trabajo, no, de lo que uno ha hecho, de lo que he logrado hacer con mis composiciones, con mis letras, mis melodías. Fue muy bonito. Fue, no, está haciendo porque todavía la canción, y creo que se va a quedar, ¿sabes? De esas canciones que la gente las adopta y las hace nuevas cada vez que quiere. Para mí fue un sueño, verdad, colaborar con Ferch. Con el Madison Square Garden me pareció increíble la experiencia, es como que guau. Decir que uno cantó ahí es como que es un sueño y que me hace feliz, que me hace trabajar todavía el doble para poder hacer el mío. Yo creo que ese momento se supera cantando en mi propio concierto ahí, que me acuerdo y me gustó mucho el estadio de Costa Rica. Fue increíble porque la canción ya había salido ya, pero es como que la gente la cantó con más furor. La verdad fue increíble. Estoy trabajando en un EP que se va a llamar Dr. Diller. Cuando yo saqué una canción que hicimos, se enamoró de ella, que sí, eso es muy viral también. Las mujeres como que me cuentaban, mira, como que tus canciones me sirven como una curita para el corazón. Entonces como que yo dije, mira, porque si la gente está pensando eso, porque yo no le hago a eso, ¿sí me entiendes? Le he trabajado a eso. Es como que Dr. Diller y el concepto del EP va a ser como que es un recetario. El médico te manda una receta. En este caso la medicina serían las canciones para el despecho, no sé, curita, siento algo. A cada tres horas, cada cuatro horas, cada siete, así, como que viene el EP que van a ser como canciones en acústico. Que a mí me va muy bien ahí haciendo eso y siento que nadie está pensando en lo que no es comercial también. Bueno, ahí vienen muchas cosas. La verdad hemos estado trabajando en muchos proyectos, en cosas increíbles que sé que, bueno, van a salir muy pronto también. La verdad hemos estado trabajando en muchos proyectos, en cosas increíbles, 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 en cosas increíbles.